Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo Escudero y en el video de hoy vamos a hacer el tutorial del Core Triton BST Este sintetizador que acaba de salir hace muy poco y bueno está en boca de todos Vamos a aprender la mayoría de las funciones que trae y bueno las ventajas y las desventajas que ofrece Porque si, tiene muchas cosas que podrían haber mejorado Pero bueno, hoy les voy a enseñar todo lo que he podido aprender de este plugin Para que ustedes también lo puedan manejar a lo mejor que se puede Así es que nada, vamos a empezar de esta manera Pues primero lo vamos a abrir solamente del acceso directo Voy anticipándoles, no lo voy a dejar en el link de descarga porque yo no lo descargué Viene un amigo y me lo dejó instalado y se olvidó dejarme el instalador Así es que no lo tengo para repartirlo Así se me llega a formatear la máquina o algo de eso, lo voy a perder Pero bueno, ese es el tema, lo quería dejar aclarado Bien, lo primero que vamos a hacer ni bien lo abrimos es venir al menú y darle al tamaño de pantalla Porque a ver, a mí me vino así, claro, me vino recontra gigante Y hay cosas que no podía ver, que no podía tocar Entonces vi que aquí en el menú tiene esta opción donde pueden, pero recontra, darle dimensiones abismales A todo lo que es de la interfaz gráfica Así es que yo en ese modo lo dejo para que pueda ver todas las funciones Hay una más chica que es la Tiny Y bueno, no sé, calculo que todavía no la he probado en las computadoras chiquititas, en las netbooks Pero calculo que esa va a ser la configuración para poder ver todo Lo vamos a dejar un poquito más grande Otra cosa que deberíamos programar desde la entrada nada más Bueno, obviamente el tema del audio y el MIDI En esta opción es muy parecida a la del M1 Así es que no hay gran diferencia Hay que elegir cuál va a ser el dispositivo de audio El tipo de driver de audio Y bueno, cuál va a ser la salida y todo lo demás En este caso es muy, lo tengo que poner así No lo puse con el ASIO porque estoy grabando la pantalla del PC y el sonido Así es que si no, no me va a dejar Pero ustedes le ponen el driver de ASIO que corresponde a su tarjeta de sonido Otra cosita que me gustaría que hagan desde la entrada nada más Es venir al botón de global y cambiar en las opciones aquí De el sincronizador del tiempo Aquí en el tempo, si le ponen a sincronizar con host Pues no van a poder editar la velocidad del BPM para los arpegiadores Así es que mejor que lo quiten y ustedes puedan manejar aquí el tiempo a su gusto En mi caso, en el tema de la ganancia le tuve que poner un poquito más Acá pueden editar la ganancia Le tuve que poner más 6 decibelios para que suene un poquito más fuerte Porque sonaba muy, muy bajito Esa es otra configuración rápida que pueden hacer de entrada Y por la duda dentro de lo que es arpegiador También habilitan el mantener presionado O mejor dicho, que toquen una vez y que quede presionado el arpegio Cosa que no tengan que tener la mano siempre para que el arpegio siga funcionando Le hacen esto y ya queda activado para toda la ejecución Le damos a SAVE Bueno, ahora tengo muchísima información que darles sobre lo que sigue Así es que lo vamos a ir dando por títulos Para que puedan ubicarse y puedan aprender esto de manera ordenada Primero, los 3 botones más importantes son los de programa, combi y el browser O sea, la parte de buscar los sonidos Y ese buscador va a funcionar según en la función que esté Estamos en programas, va a buscar los programas O sea, los sonidos individuales Si estamos en combi y le damos a buscar Pues va a buscar los sonidos que son en combinación Y esto lo puedes ver porque aquí al costadito Aparece o una serie de 8 o hasta 8 instrumentos combinados O si estás en programa, solamente un solo sonido destacado Dentro del buscador vas a poder buscar por distintas categorías Y distintas carpetas, por así decirlo Vas a tener los sonidos de fábrica De los distintos bancos Donde vas a poder seleccionar cada banco y buscar qué sonidos hay ahí Los de las tarjetas Que también vienen con algunos sonidos especiales Los de los bancos GM o General MIDI Que no varían mucho que digamos entre sí Y los del user que también tienen las tarjetas Donde tú puedes ir dejando algunas combinaciones o algunos sonidos Con algunas ediciones ya guardadas para tu presentación O si quieres tener una colección de los sonidos que más te gustan Pues las guardas ahí En el modo combi va a ser exactamente lo mismo Vamos a tener combinaciones de fábrica Combinaciones en las tarjetas Y combinaciones en el user en los distintos bancos Control de volumen Para poder controlar el volumen desde el controlador MIDI Pues van a darle al control número 2 Le van a dar clic derecho Asignar Y le van a dar aquí a Master Volumen De esta manera ya va a controlar el volumen del sonido Cambio de programa Pues aquí sí funciona el botón de cambio de programa O sea si sabes en el controlador MIDI tuyo Cómo cambiar los sonidos Con la función de cambio de programa Pues vas a ver que el VST va a reaccionar Y acá viene lo primero malo que descubrí de este plugin El cambio de programa no funciona con los user Si tú vienes a la parte de user Y seleccionas un banco Y le das para que empiece a cambiar Ni bien muevas la rueda Vas a ver que te va a volver a saltar a el factory O sea no puedes salir de factory con esta selección Solamente se queda ahí En ninguno de los bancos Incluso si vas por las tarjetas Y seleccionas algún sonido Tampoco Tocas Y automáticamente se vuelve a mover Al factory Y a los bancos De los sonidos de fábrica Pero Como para todo en esta vida Tiene una solución Pues puedes usar las teclas de la PC Las flechas de arriba abajo Y de los laterales Para ir navegando Entre Las selecciones De los sonidos Así que por ejemplo Estás ahí Y quieres cambiar el sonido de al lado Pues le das a la flecha de al lado Sigues cambiando en esa dirección Y si sigues manteniendo la misma flecha Pues va a seguir esa dirección Va a ir bajando Pero también puedes saltar Para arriba O para abajo O sea Por lo menos Eso Te va a ayudar a poder cambiar los sonidos en vivo Pues ahora sí Vamos a aprender a cómo crear nuestro banco user De sonidos seleccionados Es muy muy sencillo La verdad que lo arreglaron mucho más De lo que era el Core M1 Así es que Esto está mucho más fácil Por ejemplo Tienes este piano Y te gusta Y lo quieres tener como preseleccionado O mejor dicho Armar una categoría con ese piano De entrada nada más Entonces Ahí donde estás Donde lo encontraste ese sonido Le vas a dar A escribir Aquí arriba Le puedes cambiar el nombre Y le vas a buscar Dentro de los destinos El user A El user A B C O D El usuario A B C O D Y en qué programa O en qué número lo quieres guardar Yo lo voy a guardar en el 00 Y le doy a guardar definitivamente Y listo Cuando vaya a los user Banco A Ahí va a estar el piano Y así puedo seguir Seleccionando cosas Vamos a poder también buscar los sonidos por categoría Por ejemplo Le doy a la categoría Brass Y qué sé yo quiero Una trompeta O una sección de brass Bueno pues Puedo escribirlo En el siguiente banco En el siguiente programa Y listo De esta manera Ahora si me voy al user Y voy al banco A Voy a tener el piano Y el brass En el orden en el que yo lo dejé Lo bueno de todo esto Y que no pasaba con el M1 anterior Era que vos Cerrabas el programa a veces Y se borraban todos estos datos Pues no Aquí todo lo que vayas guardando Ya va quedando Ya va quedando Prefijo Así es que No necesitas tener un archivo de respaldo Aquí el programa se hace cargo Y se lo guarda bien Hasta el momento Bueno pues Y de la edición de los programas Vamos a ir a la edición de los combi Porque obviamente También vamos a necesitar combinaciones Por ejemplo Un piano con string O piano con pad O en una mano un sonido Otra mano otro sonido Bueno Les voy a enseñar cómo se hace eso Y que van a ver que es mucho más fácil Que en el M1 Bien Para empezar a editar los combi Entonces toco el botón de combi Y me voy aquí Hacia el primer sonido Y le doy Cargar programa Donde ya voy a poder elegir Por ejemplo Vamos a crear un piano Con string Que es algo muy común Ahí tengo el piano Voy al canal número 2 Le doy a cargar programa Aunque Eso Aunque parezca que no ha pasado nada Porque le di a cargar programa Y no ha pasado nada en la pantalla Pues el buscador ya estaba activo Así es que bueno Ya está ahí No tiene que pasar nada más Y vamos a elegir este sonido Y ya están Los dos combinados Pueden seleccionar El volumen de cada uno Desde este lugar Y lo pueden guardar Como ya les mostré Hace rato Con la función De escribir Atentos Ahora van a ver Que cuando puse escribir No está ni el piano Ni las trompetas Que dejé hace rato Porque ahora estamos guardando En los bancos De los combi No de los programas No se asusten Porque ahí me pasó De poner el buscador Y no encontrar mis combinaciones Pero era porque estaba activo El botón de programa No el botón de combi Así es que Tienen que tener mucho ojo En ese momento De cuál es el botón Que está activo Vamos a elegir un lugar Vamos a ponerle piano Y no sé Algo más Y listo Y ahora le doy a guardar Y lo está guardado Y lo ha guardado Entonces si voy al buscador Voy a encontrar acá Mi piano Con esta función Bueno Y me voy a valer De este piano Con stream Para enseñarles Todo lo demás Sobre las combinaciones Por ejemplo Aquí dentro De la edición De combinaciones Cerremos el buscador Vamos a tener Muchísimas opciones Para poder Programarlo Como queramos Por ejemplo Entre las primeras opciones De sitting Podemos ver Si está activo O desactivo el sonido Podemos elegir El paneo O sea Para qué parte Lo vamos a seleccionar Tenemos Los modos Del sonido Si va a ser polifónico Mono Legato Si está en programa Va a agarrar La función Con la que vino Con el programa Vamos a tener Los vaciladores El portamento También si viene de programa O si hay que poner Solo por la parte El transporte Está aquí O sea Si quiero subir O bajar los tonos Del sonido Va a estar aquí La desafinación También está aquí El tema de la rueda De modulación O pane rueda También viene por programa Si quiero crearle Un retardo También lo tengo aquí Y el modo De la escala Bueno Pues también está aquí Si voy a la parte De MIDI Pues me va a decir Todas las funciones Que puede recibir Por ahí capaz Que no quiero Que reciba Información De aftertouch O de portamento O de los knob O del pedal Pues bueno Aquí le voy Desactivando Las funciones Que no quiero Que afecten A ese sonido Pero la parte Más importante Es la parte De zonas Donde voy a poder Seleccionar Tanto el rango De teclas Como el rango De velocidad Que quiero que afecte El sonido Por ejemplo Si quiero que esté Particionado El teclado Pues por ejemplo Piano para arriba Y string para abajo Toco aquí El icono del teclado Toco la tecla Más o menos En la que quiero Que empiece El piano Y ya se ha recortado Toda esta parte Que está en negro No va a tener piano No tiene piano Y lo mismo Con el string Por ejemplo Si quiero Recortar los agudos Pues toco la tecla El icono de las teclas Toco la tecla Que sea la última Del string Y ya tengo De un lado string Y del otro lado piano Obviamente pasa lo mismo Con el tema De la velocidad Puedo seleccionar De la misma manera El lugar donde quiero Que empiece El string Y esto va a pasar Lo mismo Voy a poder seleccionar El icono del teclado Y tocar con la intensidad Que quiero que empiece A aparecer el violín Entonces Ahora puedo tocar suave Y a medida Que le dé más fuerte A las teclas Pues va a aparecer El string Todo esto Lo van a poder grabar En los bancos Y ya va a quedar así ¡Ey! Bueno Pues todo lo que tiene que ver Con los ajustes rápidos Y esto va a cambiar Según el sonido Que haya seleccionado Si tengo seleccionado El string Pues las opciones Van a ser de string Si tengo seleccionado El piano Pues van a ir Los ajustes del piano Tengo botones De solo y mute Aquí Dentro del mismo instrumento Osciladores Pues tienen los osciladores También aquí Pitch Pues tiene las opciones De pitch aquí Lo mismo que filtro Y amplificador Los osciladores Los osciladores de baja frecuencia O sea las modulaciones Están en esta parte Acá van a poder seleccionar Todos los que tengan que ver Con la rueda de modulación Efectos Pues aquí tengo los efectos Donde voy a poder Cargar hasta Cinco efectos Donde el trabajo Es venir Cargarlos Y activarlos Para que empiecen a funcionar Y ustedes van a poder Elegir desde aquí Desde el bus A donde van a mandar Los sonidos De este instrumento Que tienen seleccionado Bien por ejemplo Acá tengo en el piano El efecto 1 Y aquí En el string Podría mandarlo Al efecto 2 Si es que no quisiera Que afecte Ese efecto Que le he puesto Aquí arriba Tienen las ediciones De cada uno De los efectos Bueno pues Para editarlos En fino Y tienen los efectos Del master 1 El master 2 Y el master EQ Lo último que vamos a ver El arpegiador Y está muy bueno Porque tiene Dos arpegiadores Por cada combinación El arpegiador A Y el arpegiador B Por ejemplo Vamos a trabajar Con el arpegiador A Vamos a ponerle Que el string Nada más tenga arpegiador Vamos a activar El arpegiador de aquí Vamos a darle a run Un arpegiador bien loco Tiene muchas categorías De arpegiadores O sea Hay muchos tipos De arpegios Pregrabados aquí ya Y algunos Por categorías Por ejemplo Está en el arpegio Del string Quiero buscarlo por aquí Estos Miren Lo hace solo el string Y puedo seleccionar La zona En la que quiero Que el arpegio Trabaje Por ejemplo Si solamente quisiera Que trabaje De acá Hasta aquí Pues el arpegio Va a funcionar Solamente en esa zona Mientras que en esta Otra zona No va a trabajar No hay arpegio Está muy bueno Otra cosa muy buena Es que puedo poner A cargar Un sonido de batería Por ejemplo El standard kit Y le puedo dar Arpegiador a la batería Pero no para que me haga Un arpegio Como el del string Sino para que me arme Un ritmo Miren Bien Y nos quedamos con ese A ver Y ahora puedo tocar Todo lo demás Encima El riff Del string Está horrible Y nos quedamos con ese Bien, ¿qué deben saber del arpegiador? Que si le colocan acá en la parte de velocidad Pues pueden editar a qué volumen, por así decirlo, va a ir el arpegiador Si lo dejan en K, pues va a tocar al volumen que esté tocando en la tecla Y si lo dejan en Pasos, pues directamente va a arrancar y listo Si tienen presionada la opción de Latch, pues van a tocar y va a seguir sonando sin que se pare Ya he liberado la mano de la tecla y sigue sonando Para detener el arpegio en este caso, pues tienen que darle aquí al botón de arpegiador Pararlo Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si es así, ya saben, le dan like, lo comparten y bueno, se suscriben porque eso me ayudaría muchísimo En los comentarios de este video, pues me vas a dejar qué cosas más quieres aprender sobre este nuevo BST Que bueno, que anda por todos lados y que está de manera como que en boom y muy popular Antes de irme, muchos buscaron en este programa un sonido en particular Que era el famoso Ribbon Y déjenme decirles que si lo tienen, pues vienen aquí al buscador Porque tiene un buscador y pueden buscar con nombres, eso está muy bueno Y escriben la palabra Ribbon Y aquí está el Ribbon Joe Head Off Y suena así No sé ustedes, pero no es el Ribbon que yo me esperaba Pero bueno, todos quieren el Ribbon del Trinity Pero bueno, no es el mismo Ribbon del Trinity Así es que habrá que meterle mano Habrá que investigar cómo hacer lo que suene de otra manera Pero bueno, con eso me quería despedir Así que ahora sí, me dejan en los comentarios todo lo que quieran saber sobre este nuevo plugin Para que lo pueda armar para un próximo video No dejen de revisar mi página donde pueden encontrar muchísimos sonidos No para el Coltriton Sino para Contact y para otras plataformas Y ver todos los demás videos que tengo dando tutoriales sobre varios programas de audio Síganme en Instagram y todos los links ya saben que los dejo aquí en la descripción del video Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos en un próximo video Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina